Música Este es el motor que tienen que desarmar, que forma parte de un auto entero que vamos a reconstruir y lo van a hacer todos ustedes. Así que les deseo mucha suerte en esta aventura. Acuérdense que para apretar las tuercas es en sentido horario y para apretarlas es en sentido anteorario y en este caso como hay que desarmarlo, hay que hacerlo todo en sentido anteorario. Es un Ansaldo de 1924, 4 cilindros, el chasis en este momento está desarmado y en proceso de adrenado y pintura y bueno, el motor ya lo hicimos girar, lo despegamos, así que ahora los chicos lo van a desarmar para revisar los componentes internos y una vez que esté todo revisado, armarlo de vuelta y que vuelva a la vida, recuperarlo, resucitarlo otra vez. El título de esta pequeña cosa que vamos a ver es The Next Generation, que son ellos. No importa que eventualmente continúen con este tema, pero son los hijos de nosotros, de los que estamos acá todo el día. Con lo cual, que vengan y participen y se involucren, es parte de darle contenido a las unidades. Así que, si les gusta bien y si no les gusta, una vez lo tienen que intentar. Suerte que se viertan y no se las tienen. Y ante la duda, pregunten. Nos dejaron esto para desarmarlo, que nos soltemos sin tener desconocimiento alguno y a ver qué sale. Va a ser difícil que de alguna duda preguntemos y que tratemos. Laburé con mi viejo en bastantes cosas, hasta con mi bici. Me metí siempre en un taller, pero nunca me dejaron algo así para nosotros. A la fábrica vine muchas veces, pero no tengo mucha idea de esto. Y como dijo él, la primera vez que nos dejan hacer esto solo. ¡Felly! ¿Sí? Traete un destornillador chiquitito. Plano. Plano. La junta está muy podrida. Le pude probar algunas tuercas que están pegadas al motor y que están difíciles. Está trabadísima. Le doy. Pero no quiere. Se mueve la de arriba. Está todo muy viejo, muy pegado y muy oxidado. Está muy difíciles acá. Vamos a ver cómo es. Primero saqué esto pensando que iba a funcionar y solo era sacar estos dos tornillos y salía todo. Arnetto no es un personaje de historia. Igual, tenemos que es un patinete. Te vi, te vi. Vinís bien. Todo lo que es tuercas, todo lo que es tuercas, adentro de las latas. Pará, ¿no las unimos de nuevo con las piezas? No, no, no. Todo lo que es tuercas, adentro de las latas. Mira, acá no sale el cuerpo. Fíjate. Sí sale. No, eso queda en el par de... El espárrago queda. A veces sale el espárrago y a veces sale la tuerca. Porque está clavado. Pero cuando lo haces así, ¡tac! Lo ha pegado. Sí, sacando hasta lo que te falta de abajo. Te queda una, dos, dos. Sí. Ansaldo era un productor de motores de aviones y fabricaba aviones. Y por la época del auto, tener árbol de levo a la cabeza es muy, muy moderno. Es un concepto novedoso. O sea, los autos modernos tienen este concepto. Y este hombre, en los años 20, ya lo utilizaba. Lo cual era de avanzada la tecnología de los motores. Acá lo ven. Tengo dos pasiones, se podría decir. Que una compite con la otra. Una es el rugby y otra son estas cosas. Siempre de chiquito mi papá me viene invitando y yo vengo viniendo. Pero, o sea, no tengo un conocimiento así súper extenso. Pero más o menos, qué sé yo. Mi papá es Cato. Soy hermano de él, como se puede ver. Y lo que más me gusta a mí en todo es para el fútbol. Después vienen los autos por mi papá, que me lo heredó. La gente de mi edad creo que no sabe nada. No sabe nada, no tiene idea de cómo está compuesto un motor a combustión interna. Cómo es la explosión del aire, la nafta. Podio estudiar, como todos. Y nada, no sé mucho de esto, pero ojalá aprender más, cuando sea más grande. Y seguir jugando al fútbol. Me encanta estar acá. Cada vez que estoy, puedo plantarme un colchón arriba. Y quedarme a dormir. Y hay gente que no le gusta venir acá. Pero a mí, dame cualquier cosa, se me pudo quedar. Los lotos son los que más me gustan. Los Eleven, los especial. Pero los lotos viejos. No, los lotos enliz. No, no creo que sube. ¿Ya sube bien? ¿Está acá? Sí, pero para sacarla... Y la dirección que nos estaba tapando todo, porque ahora se nos hace mucho más fácil. Como está vertida, no nos da el ángulo para sacarla. No me imaginaba desarmándolo y en dos minutos me doy vuelta y está desarmado. Agradezco sobre todo porque tengo el dedo en muy mal estado, como se verá. Así que, que avance la mano de obra. Esto se va a hacer y lo van a ver armado entre no sé cuánto tiempo. Para entender cómo funciona, tenés que haberlo hecho alguna vez, por lo menos. Para saber qué pasa. Qué mejor que hacerlo en casa, digamos, en un ambiente protegido y sabiendo que si te equivocas te pueden dar una mano. Y no estás en el medio de la pampa con un avión que se apaga el motor y te cae como un piano. Saber los motivos que hacen que un motor ande es el inicio. Así que encantado con lo que estoy viendo. Acá, tuntán, camón. No lo huelas, te pido que no lo huelas. Sacando la tapa de cilindros y sacándolo acá de cambios. Y al lado. Vamos a llegar a las entrañas. A las vísceras. Ah, este. Me pasás una dosa. Dos de abajo. Y ahí vamos a ver si tiene apendicitis o no. No, 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 no. Estábamos sacando la caja pero los dos tornillos de abajo no salían. Abajo, guarda, guarda. Seguieron cuenta que era más difícil de lo que creían y están tratando. Pará, pará, que si sacás la caja se cae todo. Vuelve a poner el motor como estamos. Esto es medio incompetente. Está todo bien. Que se traba el motor. Papá, si te va a salir eso, ¿guarda? Papá. Bajo la truena. Ahí sale, ahí salió. ¿Te lembrás que estará bueno? Bien. Listo. Ahí está más liviano. ¡Qué leche! Pero ahora que estamos desarmando estamos encontrando que hay aguas y que estuvo en alguna situación de abandono. Pero bueno, todo está donde tiene que estar, está completo, no está muy maltratado, no está manoseado, así que bien. Yo diría que el paciente está en terapia intermedia en este momento. ¡Vamos! Tuvimos mucho tiempo, mucho dolor de espalda, pero valía la pena. Nadie perdió ninguna extremidad. Voy a dormir así hoy. Lo que puedo decir yo es que, primero me sorprendieron, segundo hubo un trabajo en equipo espectacular, porque no, o sea, lo que estaba pensado por nosotros era que iban a tener dificultades y nos iban a venir a preguntar. Sin embargo, no preguntaron nada y han logrado hacer esto. Que, digamos, no a cualquiera se le entrega un trabajo a esta envergadura y se le confía una cosa así. Para una generación no hay nada mejor que otra de generación, que es el caso de ellos. Son unos de generados. Es lo único que puedo decirle. Tiene puro abierto este muchacho. Ah, que tal? Nada, yo vine a comprar un asado y está buenísimo. Nada, ahora en un rato lo ponemos en marcha. Estábamos siendo niños como somos y viviéndonos de una estupidez. Esto no está tan bien. Esto tampoco. Esto se nota que... Esto no está bueno. Ha mostrado. ¿Vos decís que los aros están nuevos? Tienen unos kilómetros. Pero entregó su vida andando, eh. Seguramente no fumaba mucho con esto así. No, no sé. Compresión tenía y entregó su vida andando. O sea que, noble.